Música 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 Donde el agua no corría Le entregué mi corazón A quien no lo merecía Le entregué mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Le entregué mi corazón A quien no lo merecía Le entregué mi corazón A quien no lo merecía Le entregué mi corazón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Souvenez-vous. Gracias. 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 Gracias.